¿Por qué con niños, hombre? Qué triste. Frente a este tema, ¿qué cifras se conocen? ¿Qué cifras se manejan en Bogotá frente a este tipo de abusos, Edickson? Jonathan, cifras lamentables. 334 casos de violencia contra menores se han registrado. Medicina Legal asegura que en la capital del país las localidades con más casos son Bosa y Ciudad Bolívar. Según Medicina Legal, entre enero y febrero de este año se han presentado 334 casos de violencia interpersonal contra menores de edad en Bogotá. Es decir, seis casos diarios que atentan contra la integridad de los más pequeños. En Bogotá lo que llevamos de este año, desafortunadamente hemos abierto 664 procesos de restablecimiento de derechos y aprovecho en este caso para reiterar y hacerle un llamado a la comunidad, a las familias, que estos hechos son absolutamente reprochables. Durante los dos primeros meses del año de 2019, cinco menores de 18 años fueron asesinados en la capital del país. Un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación. Rápido, no tenemos tiempo que perder. Las localidades que más presentan casos de violencia contra menores en lo corrido de 2019 son Bosa con 39 casos, Ciudad Bolívar con 38, Kennedy con 36, Suba con 31 casos y San Cristóbal con 27 casos de maltrato contra menores de edad.